¿Nueve cuentos que incluyen un clásico de los clásicos? De eso hablamos hoy. Acá se lee. Acuérdate, leerás lo que sí. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Hoy, además de estar mostrando esta remera muy feliz, que por eso estoy muy fuera del foco, pero ya está, la me ponemos acá. Vamos a hablar de un clásico de los clásicos. Me di cuenta que leí bastantes libros este año, pero no estuve haciendo videos, muy mal. Y este va a ser definitivamente, creo, uno de los top 5 libros que leí este año y que me gustaron un montón. ¿De quién estoy hablando? Del señor Salinger con 9 cuentos, que deberían aparecer por acá porque yo lo leí en el Kindle. Así que si lo necesitas, escríbeme que te lo mando. 9 cuentos es una colección de cuentos que se publicó en 1953, después del mega éxito del Guardián en el Centeno. Entre el Centeno. ¿Qué ocurre? Él publica pocas cosas. Salinger es una persona muy peculiar y muy particular. Te invito a que leas de su vida porque es fascinante. Se asilo un montón. Él saca, o sea, él venía publicando short stories, venía publicando cuentos, hasta que sale su primera novela, El Guardián entre el Centeno. Esa novela fue un descontrol, salió en 1951. Y en 1953 se juntaron estos 9 relatos. Son relatos que estaban autorizados por él porque él era bastante particular con la forma en que se publicaba y que publicaba. Esos son los que salieron publicados. Y después salieron otras dos novelas más. Una es Frankie and Zoe, que tengo para hacer la reseña, que la haré. Y otra más que no la tengo por acá. Pero hoy vamos a hablar de 9 cuentos. Entonces, definitivamente, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Para mí es un librazo. Y para mí Salinger tiene una forma de narrar única. ¿Dónde? No es que entras despacito a la situación. La situación está ocurriendo y vos es como que corriera en el telón y te metes de una en lo que está pasando. Eso es lo que hacen los 9 cuentos. O sea, los 9 cuentos son personas, porque realmente te parecen personas más que personajes, haciendo algo y como que de golpe corriera en el telón y vos empezás a ver y tratás de entender qué pasa. Las situaciones son bastante únicas, distintas, raras. Te da la sensación de que algo está por explotar en cualquier momento, aunque no explote. Y deja bastante para interpretar, digamos. Hay cosas que se dicen en los cuentos y cosas que no se dicen y esas tienen un montón de peso. Algo importante. Los diálogos que escribes son fascinantes. Me encanta. Si estás aprendiendo a escribir, te digo que leas, por ejemplo, Un día perfecto para el pez banana, que es un cuentazo, que es uno de los cuentazos. O sea, es un cuento que está dentro de los grandes cuentos de la historia. Vienen los aliens, nos conquistan y les vamos a dejar Un día perfecto para el pez banana. Es un gran cuento. Pero además de eso, la parte en la que está manejando, la maestría que está manejando el diálogo es increíble porque te da la sensación de estar escuchando a las personas hablar. No está ficticio, no está impostado, sino que está pasando de verdad. Así que tenemos grandes diálogos, situaciones raras, gente en situaciones, en momentos. Y hay niños, hay muchas niñez. Este año hice un taller de lectura y fue lindo leer como todo un mes leímos a Salinger. Todos sus leímos. El Guardian en Transcenteno, Nueve Cuentos y Frankie and Zoe. Uy, espero que lo estoy diciendo bien. Esos tres. ¿Y qué pasa? Cuando uno lee una obra, o sea, ya deja de leer el libro por el libro en sí, si no lees la obra, de alguna manera ves las problemáticas, las temáticas, lo que pone foco o lo que lo atraviesa al autor. Y hay algo que atraviesa a las historias de Salinger que es ese momento en que los niños dejan de ser niños y son adultos. Hay muchos niños acá, hay muchos niños como, no abandonados, pero a la deriva, con situaciones en las cuales se tienen que enfrentar desde los recursos que tienen. Y ese es como ese momento bisagra, en el que estás pasando de que no sos niño a sabes que cosas pasan y es como el fin de la inocencia. Bueno, acá también hay muchos cuentos con niños. Cuentos que son memorables de acá. Obviamente, un día perfecto para el pez banana. El tío Wiggly en Connecticut, a mí me gustó un montón. Es una situación de dos amigas que hace mucho que no se ven y lo mismo, entras a ver lo que dicen y lo que dejan de decir para ver qué les afecta a cada una y en qué momento. Cuánto decís la verdad de cómo está tu vida en este momento y cuánto no la decís. El Hombre que Ríe también es una historia de chicos que se iban como a un campamento y en realidad era uno de los que animaba ese campamento y lo que ocurre. Entonces, lo que les contaba. La verdad que está muy bueno ese. Para Esme con amor y sordidez es genial. Después tenemos Linda Boquita y Verde en mis ojos que es una situación como de amigos con un escritor que no se lo bancan, con una ex mujer, como también lo mismo. Estás en esa situación pero te la hace sentir. O sea, es súper rara y te la hace sentir súper cercana. La verdad que a mí Salinger me encanta. Me parece que vale la pena leerlo. Y lo que tiene de bueno los cuentos es que avanzás, digamos, sabes que terminás uno y tenés otro. Son nueve. Es una gran lectura para este momento en el que estamos empezando el año que es fin de año, verano. Si te vas un ratito, agárralo. Te va a recontra gustar. Así que altamente recomendado. Fan total del señor Salinger. Contame si lo leíste. Contame qué cuento te gustó más. Y como siempre, todo lo divertido pasa acá abajo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Si te gusta, dale like, compartí. Y nada, mostrá el amor de alguna manera. Pues estamos hechos de amor. Muchas gracias. Y como siempre, nos vemos al próximo video. Hasta luego.